PCM Producciones, lo número uno PCM Producciones, lo número uno Debe mi pecho a todos aquellos que siempre estuvieron conmigo Con una vida contra la cuerda me tenía vencido Pero encontré guardares en las manos de algunos amigos Los que me quieren si soy millonario O si no tengo un real en el bolsillo Le dice que si a la puerta ahí está Coco, toro hacia adelante Que martilla, que busque la barrera Coco que sigue sentado, toro que busque la redondera Toro, toro colgoviando, coco sentado Ahí está el primer toro, después cuando quiera bombita Le va a decir que si a la puerta, toro que sale hacia adelante Que se eleva, que martilla, martilla el toro bombita Mendoza sentado, toro jalando Busque la camisa de caña brava Ahí está el toro de Pedro Saavedra Toro que sale hacia adelante, martilla El pequeño sentado, toro buscando Sentado el pequeño Solís Ahí está la monta Ahí está el pequeño Solís sentado sobre el toro Toro que se va quedando sin fuerza Y el pequeño listo preparado Ahí está, le dice que si Mendoza sentado Se fue hacia adelante Mendoza Hoy brindan por la vida Hoy los amores viejos Ves, se me produce ganito Número uno Que no somos perfectos Brinda para la familia Los amigos sinceros Y para que me vieron Si, si, no Ahí está la monta Oye, poris, cuidado Ves, se me produce ganito Lo número uno Pues ni un par en calma Y su experto marinero La vida es un ratito Ahí está la monta Cuqui montado Cuqui, cuqui, cuidado Escucha que le besaste las Acabe con tus sueños A los que me critican Le brotan mis zapatos pa' que dan la vuelta Le paso mis problemas para que comprendan Que todo no es tan fácil como ustedes piensan Aquel que crea Que vale más que el otro Pero un realito No invito al cementerio pa' que se de cuenta Que en este mundo todos somos igualitos ¡Hey! En la vida es imposible Complacera a todo el mundo Lo que es verdad que importa Es vivir y da segundo En la vida es imposible Complacera a todo el mundo Lo que es verdad que importa Es vivir y da segundo Lo que es verdad que importa Es vivir y da segundo ¡Hey! Porque quiero Porque puedo y porque Me da la gana y porque quiero ¡Hey! 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 Y que la vida es un ratito, en ara vale llorar Y como llegan los problemas, así mis lindos se van Y que la vida es un ratito, no se conoce mañana Eres mejor intentarlo, de morir con la escala Y que la vida es un ratito, en ara vale llorar Bueno ahí está el toro, y representa a la patronal de Chupencho de Macarajas Por allá es la vaina contigo, mira Eres mejor intentarlo Vamos a ver, y que pasó con el otro que anda sin banda Va para el monte y no lleva alcohol, y ahí le salió pelucha ¡Hala toro pelucha! ¡Hala toro Brian! Ahí está, uno de los grandes empresarios también que está por acá con nosotros De Ayoder Fábrega que se prepara para un tremendo vente de pros La vida cordial invitación que le hace el amigo de Ayoder Fábrega Y hay un tremendo mano a mano Ahí estará la música de Miquito Sá, el paradigma musical Junto a Giancarlo Quicero Una cordial invitación que le hace nuestro amigo de Ayoder Fábrega y familia que está por acá Centro de Pizca, toro bueno Ahí está, toro que trae el amigo Roberto Velázquez Pizca Y ganadera grove, dentro del cerro con la agua Ahí está el toro, que hace ustedes muchachos Ya lo compro, que echen para adelante Ahí está el toro, 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 toro Ahí está el toro, el amigo Roberto Velázquez Se abre la puerta, ahí está el toro Tres, ahí va el muchacho Qué chorazo Ángel Martínez que viene llegando Gente de la fin de la mina Ahí está el toro, ahí va el amigo Coco Ahí está el muchacho La gente de la tierra de la tabla Ahí salió el toro Uno, dos, tres Qué belleza Qué toro Cuidado, cuidado Cuidado Ayúdenos muchachos A lo bueno Qué belleza el toro Lo que está Llevo en mi pecho el cariño de aquellos que siempre estuvieron conmigo Bueno, la vida contra una cuerda me tenía vencido Pero encontré fortaleza en las manos de algunos amigos Los que me quieren si soy mi hijo Luego el toro y baja Ahí está el siguiente montador Otro montador bueno que sale en la plaza Ganó El amigo Roberto Velázquez Ahí está el montador del toro 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 Que se echa Venga Vamos a ver el toro Vamos a ver Ahí está el otro de la segunda ronda Toro bueno Ahí está el toro Ristando Cantando Ahí está Y el ganado De ganadera Turo Cuidado Y saco Que hacia adelante Torazo Puky Qué pasó Viene el mismo Ahí está Se vuelto Ahora para vivo Toro hacia adelante Qué cambia Qué juega Qué martilla Hoy está vivo Sentado Sentado Vivo Una mano Ahí está Toro Ahí está La monta Caio Martí De toro Hacia adelante Qué martilla Qué busca Se va a largo El toro Y está sintiendo Nuestro Cueco Ya no Observan El día de mañana Ahí está Toro Hacia adelante Conco Echado Atrás Toro Que martilla Que recuerda Que la gente Se cañó Cuando se apareció Ahí está Gigi Santana A mano suelta Por hacer el rey Siempre de otra Gigi Santana Sentado Corre Y corre El hombre Suelta Puedo La monta Que se aplaude Se aplaude La monta Fuerte el aplauso De los güneos Las cámaras Están de brindas Ey 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 Qué Torazo De unido Llega La trima Ahí está Miren El Cuky El Cuky Vamos a ver Ahí viene Francisco El mismo Ahí está Toro Hacia adelante Toro Quinta Entre Toro Que se va Se va quedando Vuelve Y saca fuerza Toro Que juega Que juega Que juega Que juega Con el suelo Ahí está El hombre Ahí está El hombre Cuarenta Vamos a ver Ahí está El surdo Uno El surdo Ahí está El surdo Uno El surdo Cogió el toro De la mano 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 Y saca la mano El anero El surdo El surdo Viene El surdo El surdo En la vida es imposible, con nacer a todo el mundo Lo que en verdad importa, que mi vida se muere En la vida es imposible, con nacer a todo el mundo Lo que en verdad importa, que mi vida se muere Lo que en verdad importa, que mi vida se muere En la vida es imposible, con nacer a todo el mundo Tienen que pegar un brinco muy grande para salirse ¡Fuega el Toro! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!